Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar una figura de la serie Maliopony Friendship is Magic, o sea Maliopony la magia y la amistad y en esta ocasión es una figura que no la compré yo pero me la regaló mi papá de hecho la conseguí como producto de segunda mano precisamente y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar uno que es de una gama llamada Zoom and Go y en esta ocasión la figura será Rainbow Dash versión Zoom and Go de Maliopony Friendship is Magic bueno acá pueden ver a esta figura como yo ya les dije esta es Rainbow Dash y bueno como todos sabemos Rainbow Dash es la chica veloz de Equestria bueno como todos sabemos también sé que representa el elemento de la lealtad y además como todos sabemos tiene como mascota en la serie una tortuga llamada Tanque precisamente y bueno y acá pueden ver esta figura bueno podemos ver que se puede poner así y podemos ver que puede mientras va andando en esta posición podemos ver que podemos ver que puede mover sus alas que son de color azul podemos ver que también tiene movimiento en la cola bueno y en la cabeza aunque no mucho porque le estorba el largo de su cabello de su melena y bueno podemos ver que es de color azul precisamente podemos ver que están simulados sus ojos que son de color magenta podemos ver que están simuladas también las pestañas ahí podemos ver bueno ahí tiene como un brillo bueno está pegado no se lo puedo sacar podemos ver bueno acá se supone que tenía unos adhesivos pero bueno pero como es un producto de segunda mano no se los pude sacar y bueno y también como es producto de segunda mano como yo ya lo dije venía con accesorios pero no me dieron mi papá no me dio los accesorios cuando me dio esta pony y bueno ahí podemos ver ahí podemos ver su cutie mark que como todos sabemos en la serie es un es una nube con un rayo con color de arco iris y acá acá podemos ver que tiene tiene esta ruedita en su barriga que como sabemos mientras lo vuelvo a reiterar puede mover sus alas mientras tiene esta posición mientras sus patas tienen esta posición precisamente y bueno podemos ver que está simulada la boca también la nariz la melena es de color de colores de arco iris podemos ver que tiene naranja amarillo rojo murado y azul muy muy bonita está esta pony también por supuesto tiene sus orejas simuladas muy muy bonita y podemos ver que lo también tiene los mismos colores de arco iris en la cola y ahora a continuación vamos a hacer unos comparativos con otras figuras del mismo personaje que tengo bueno acá podemos ver bueno acá está la versión de pony life en versión 3 pulgadas y acá está la versión de 8 pulgadas y bueno podemos ver que entre estas 5 muñecas no hay esta muñeca la versión de 8 pulgadas se ve mucho más grande que estas otras 4 que ustedes pueden ver bueno vamos a hacerlas a un lado vamos a volver a ponerla voy a volver a ponerla donde la saqué ups disculpen se me cayó una una de mis muñecas voy a ordenar un poco antes de que antes de continuar con el con la revisión y bueno y ahora un último comparativo bueno acá está con la versión de 10 pulgadas bueno podemos ver que esta se ve mucho más grande que esta otra como ustedes pueden apreciar bueno voy a hacerla a un lado y bueno finalmente para recomendarla se la recomiendo a todos los fanáticos de maliopony como yo o sea a todos los bronis y pegasyster como yo se lo recomiendo 100% y bueno también quiero decirles que bueno como yo ya les dije al principio esta figura la conseguí en una esta figura no la compré quiero decir no la compré y solamente me la regaló mi papá me la regaló hace hace algunas semanas atrás y bueno y además en algún momento quiero decirles que voy a conseguirme algunas más adelante más figuras de la serie Pony Life que como yo ya les dije me queda solamente Fluttershy, Puyo Nova, Pinkie Pie y Applejack esas cuatro me faltan de Pony Life y también quiero comprar y también estoy pensando en comprar si es que llegan acá a Chile con el estreno de la nueva G5 algunas de la película algunas figuras de la película que se va a estrenar en Netflix para el próximo 24 de septiembre y bueno y con esto finalmente cierro este video review cuando vean este video recuerden comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal TF Coyote F1 activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao